Casi grito que llegó la libertad Que llegó la libertad Cinco que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros, ¿qué tal? La tengan todos una excelente noche Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alive Hoy es martes 5 de marzo del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Para llevarles el detalle de las informaciones Que hemos preparado para este día Les invito a que interactúe con nosotros en vivo Dándole un me gusta, comentando Y compartiendo nuestra transmisión en vivo De esta forma, iniciamos a informar Darío Noticias El miércoles pasado 27 de febrero Al menos 100 prisioneros políticos Fueron encarcelados con la medida de convivencia familiar Para el abogado de la CPDH, Julio Montenegro Esta medida es arbitraria Porque la mayoría de estos presos políticos Nunca enfrentaron un proceso judicial Veamos las declaraciones del doctor Montenegro En una conversación con el equipo de prensa De Radio Darío Sí, buenos días a todos De hecho, el punto de partida es Que estas personas que no están siendo objeto De proceso judicializado alguno No tendrían por qué tener algún tipo de medida De convivencia familiar Puesto que esta es exclusiva Y únicamente para aquellas personas Que han sido condenadas Y después de haber pasado más allá del 50% Del cumplimiento de la pena Viene el sistema penitenciario Por el comportamiento, por su colaboración Por la integración a las actividades educativas Religiosas o de otro tipo Y otorgan de manera significativa Por el comportamiento de esta persona Es decir, no cabe, no procede Y si hablamos de las personas condenadas Estamos hablando que eso fue aproximadamente Hace 8 o 9 meses De tal manera que estamos hablando De personas que en estos momentos De las que fueron condenadas Hablamos de apenas algunos meses De igual manera no aplica Porque hablamos de penas Que deben cumplirse más allá del 50% Si hablamos del caso De los detenidos Que no han sido judicializados Los casos Es improcedente Puesto que en nuestro sistema procesal penal No se detiene primero Para investigarse después Sino que es lo contrario Primero se inicia todo un proceso Investigativo Que debe ser de manera imparcial La policía nacional Se arma un expediente Se remite al ministerio público El ministerio público dictamina Si procede o no Hacer una acusación O reenvía Para efecto de una orientación jurídica Para que esta se cumpla O se desestima O se decreta una falta de mérito Pero estas circunstancias No se han dado Y se habla incluso En el artículo 228 Del código procesal penal Relativo a cuál es la labor Que debe tener la policía nacional En relación a estos puntos Es decir Y no se cumple ese requisito De tal manera Que es muy arbitrario Es de facto De facto la actuación Y lo que correspondería aquí Es lo que nosotros hemos insistido Tenemos 400 casos judicializados De los cuales aproximadamente Tenemos un poco más Nosotros del 50% Más allá de los 200 Donde estas personas Se les ha procesado Habiendo nulidades absolutas ¿Qué significa esto? Han habido detenciones Por civiles armados Han habido presentaciones tardías Ante la autoridad judicial Están siendo juzgados Por jueces que no les corresponde Porque muchos de los casos Son de los departamentos Y así también Una obtención de la prueba ilícita En vista de que Estas detenciones ilegales Y obtención de prueba Ha sido por parte De civiles armados No tan autorizados por ley ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que queda por hacer? Anular completamente estos procesos Y lo que corresponde Es como consecuencia De ello La libertad de la persona Pero aquí no vale Estar aplicando medidas cautulares De ningún tipo Ni restricción migratoria Ni casa por cárcel Ni presentación periódica Como efectivamente Se está haciendo actualmente Darío Noticias Gracias por informarse Con nosotros La migración de nicaragüenses A otros países Debido a las amenazas O persecución política Se convertirá En una migración económica Debido a la falta de empleo Que se avecina en el país Así lo asegura El economista y sociólogo Oscar René Vargas Escuchemos sus declaraciones Las personas que entran Al mercado del trabajo Que son aproximadamente Como 100 mil por año Es decir Si sumamos Los 500 mil Que perdieron el empleo Para los 100 mil Que entran Al mercado del trabajo Estamos hablando 600 mil personas ¿Qué podemos prever de eso? Podemos prever Una mayor migración Más económica Más que política Que va a tener Repercusiones negativas A mediano plazo Para el país ¿Por qué repercusiones negativas A mediano plazo Para el país? Porque la gente que se va Son gente Con cierta preparación Profesional Por ejemplo Los médicos Que se fueron Ahora Difícilmente Vayan a regresar Inmediatamente Es decir Se habla De los 300 personas Que ligadas Al sistema de salud Que salieron del país Y que no Pienso yo Que vayan a regresar Después que se firme Cualquier arreglo Darío Noticias Para el ex embajador De Nicaragua Ante la organización De estados americanos José Luis Velásquez La mesa de negociación Entre el gobierno Y la alianza cívica No tendrá ningún Efecto positivo Debido a que Quienes se encuentran En esa mesa No tienen ningún Poder de negociación Refiriéndose A la delegación Del gobierno Y hay una gran ausencia Del presidente Daniel Ortega Y su esposa Rosario Murillo Las declaraciones En noticias live Del doctor José Luis Velásquez Yo lo veo Como el inicio O la mejor dicho El hecho De que es la retoma De un diálogo Que se inició Desde abril pasado Que tuvo Un primer Round Si lo podemos llamar Así ¿Verdad? Un primer episodio Que hizo Que las cosas Se agravaran más ¿Verdad? Que la situación Se pensara Y ahora Estamos llegando Como a lo que llaman Los expertos En este tipo De cosas El punto De madurez En donde Que es el punto En los cuales Dos fuerzas Contrarias O dos equipos Básicamente Que mantienen Posturas contrarias Llegan A la conclusión De que ninguno Se puede salir Con la suya Completamente Y que es El momento En que hay que Negociar Sin embargo Según las cosas Han ido sucediendo Hasta el momento No le doy Mucha probabilidad De éxito A este segundo Round Del diálogo ¿Verdad? Mira que te estoy diciendo Que son round O episodio Porque así como Hay un primer Round En primer episodio Hay un segundo episodio Pueden haber Más episodios ¿Verdad? En adelante Hasta que se llegue Fundamentalmente A un acuerdo O que la situación Tenga un desenlace Como fueron Los desenlaces Que se produjeron En el pasado En primer lugar Con Somoza En 1979 El 19 de julio O el desenlace Que se tuvo El gobierno De Ortega En febrero En febrero Con elecciones ¿Verdad? Pero sí Fundamentalmente No le veo Yo a este Episodio Que estamos viviendo Muchas posibilidades En primer lugar Porque veo Que el gobierno No lo toma Muy en serio Y el mayor signo De que no lo tome En serio Es que ha mandado A personajes De tercera O cuarta Categoría O tercera O cuarta Esa fila ¿Verdad? Que básicamente No representan Fundamentalmente Ni tienen capacidad Decisoria En términos Del diálogo Y más o menos Como decimos En el lenguaje Popular nuestro El lenguaje Gallístico Son como gallos Cariadores Que están allí Cariando Fundamentalmente A estos A los miembros De la alianza Pero que Definitivamente No van a llegar Muy largo En este sentido Sí, yo creo Que estamos A punto De que esto Se resuelva Precisamente Porque hoy Está bien Que El gran Recurso Que tiene La alianza Cívica Es precisamente Levantarse De una mesa En la que Los asuntos Se han vuelto Irrelevantes ¿Qué es lo que Se está discutiendo? Cosas que son Irrelevantes No van a llevar A ninguna parte Entonces Mejor cerrar Y considerar Ya este round Y esperar Que se abra El tercer round Entonces No creo yo Que vaya a dilatar Mucho Esto Es posible Que durante Esta semana Pues tengamos Ya resultados Ya tenemos Esta resolución De la iglesia Católica Vamos a ver Que va a decir La alianza A ver si Creen De buena fe Los que están Participando En el diálogo Que es todavía Posible Continuarlo O Clausular Darío Noticias Jóvenes De la ciudad De León Continúan Haciendo expresiones Cívicas En horas De la noche Esta vez Sobre la carretera León Managua Amanecieron Distintas marcas Los jóvenes Aseguran Que continuarán Haciendo Estas expresiones Hasta que se les Permita Marchar En las calles Una noche Antes de que Salieran Los presos Políticos De los cuales Solamente Fueron 100 Pues nosotros Empezamos Con esa Actividad A pintar Como no son 100 Son 700 Y restos Vamos ganando Algunas palabras Que hemos colocado Dentro Y en el Dentro y fuera De León Como lo es así Lo hicimos En lo que es La parte De lo que es La rotonda De la Paz Centro Hacia Malpaisillo Y lo hicimos También En lo que es El sector Del Puente De La Leona Hacia adelante En varios lugares En carreteras En carreteras En paredes Y pues Lo vamos a seguir Lo vamos a continuar Haciendo Eso es lo que Estamos haciendo Estamos tratando De que sea En conjunto También con otros Departamentos Hace un día O hace un día Creo que también Hicieron el Puente De La Leona Exactamente Hace dos días Fue que hicimos Eso ¿La iniciativa Cómo fue ¿Cómo fue Prácticamente una manera De protestar Pacíficamente Y ver De que De muchas veces No se puede hacer En el centro De la ciudad Pues decidimos Hacerlo fuera Pero ya vimos Que la policía Pues está agotada Y un montón de cosas Y no vamos a parar Vamos a seguir Haciendo eso ¿Van a seguir Protestando a través De la pinta? Exactamente Hasta que Se nos dé el derecho De poder protestar Públicamente ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tienen pensado Hacer en estos días? Bueno Vamos a seguir Pintando algunos lugares ¿Verdad? Este Vamos a seguir Protestando Y esperamos Y le pedimos A todas las personas Que siempre han estado Ahí clandestinamente Desde su trinchera Que se sumen Que no hay ningún problema ¿No tienen miedo? No tenemos miedo La verdad que ya no tenemos miedo Ya el gobierno Está demostrando Que prácticamente Él es el que se quiere salvar Y el resto de personas Pues van a quedarse Como dice todo el mundo Llorando Darío Noticias Por último La mamá del policía Faber López Asesinado el 8 de julio Pasado por negarse A reprimir Pide a la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Que exija justicia Por el asesinato De su hijo Y otros jóvenes A continuación Veamos sus declaraciones En Noticias Live Soy la madre del policía Faber Antonio López Vivas Asesinado aquel Pasado 8 de julio Del año 2018 Cuando se negó A reprimir al pueblo Desde el exilio Sigo pidiendo justicia Por la muerte de mi hijo Y por el resto De los jóvenes asesinados Le recuerdo A las personas Del diálogo De la Alianza Cívica Movimiento Campesino Iglesia Católica Que exijan justicia Por la muerte De mi hijo Y por el resto De los jóvenes asesinados Por el gobierno De Ortega y Murillo Ellos deben de pagar Por todo el daño Que nos han causado A todas las madres Nicaragüenses Para que la familia De esos jóvenes Asesinados Esposa Hijo Tengan todos los derechos Que por ley Les corresponde Que no se olviden De meterlos En los puntos De agenda Muchas gracias Y saludos Darío Noticias Gracias por haberse Informado con nosotros En esta edición De Noticias Alive Recuerde siempre Darle me gusta Comentar Y compartir Nuestra transmisión En vivo No olvide siempre Seguirnos A través de las redes Sociales Y suscribirse A nuestro canal De YouTube Búsquenos Como Darío Radio Es todo lo que Tenemos que informar Nos vemos mañana Siempre en punto De las 8 de la noche Soy Francisco Torres Tapia Hasta mañana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias